Bueno, vamos con otro tema escabroso. Claro, les habíamos dado esta exclusiva donde ayer les dijimos que así, de plano, si ustedes ven el programa de ayer, un ex empleado de Suelta la Sopa Reportero acusó aquí de que lo molestó, ya saben del... no puedo decir la palabra para que no tengamos problema, a uno de sus trabajadores a cambio de conservar el trabajo. Este no solamente es un productor dueño de la productora que entrega este programa a Telemundo. Están todos de vacaciones, Jorgito Bernal, Borrego, todos los que habló David Rosado... Cuando hablamos de los swingers, casualmente el día siguiente se va de vacaciones Jorgito Bernal. Ahora, Elisa, mira, ayer pasó algo muy grave. Juan Manuel Cortés estaba haciendo desde su casa y lo pusieron al gallego, Alex Rodríguez, que nos robó todo lo de Larry Ramos. Ese chico estaba en el set y no lo dejaban hablar. La chiquibaby tuvo que decir, Juan Manuel, déjalo hablar. Y él dijo, ay, bueno, si me están ignorando, dice... Hay una guerra entre ellos que es de... Porque la productora Lola, española, trajo a este gallego. Claro. Es protegido de ella. Y Mesber cada vez está perdiendo más poder. Pero lo que dice David Rosado hoy está fuerte. Mira, una vez, y esto lo voy a decir porque yo no tengo por qué ocultar nada. Una fiesta de suelta a la sopa. Luego que terminó, se le ocurre a alguien que nos íbamos a reunir en la casa de Juan Manuel Cortés. Y yo vivía cerca, en la Norwest, y yo digo, no, ya creo que fue suficiente. Me voy a mi casa e insistieron, insistieron, hasta que dijo, bueno, voy a pasar. Voy a mi casa a buscar una botella de champán. Claro, no me voy a llevar ron. Ahora me equivoqué. Debía haberle llevado ron. ¿Cómo que le lleve mi botella de champán? Y una cerveza. Cuando llego, estaba un grupo de trabajo. Y allí se vieron cosas que yo dije, me voy a buscar problema. Porque sí, estaban jugando marihuana. Y eso lo vi yo. O sea, no me lo están contando. Luego yo dije, bueno, esto me va a buscar problema porque yo no soy el nuevo en el grupo. Si esto sale a la prensa, si esto sale a la luz pública, van a decir. Eso fue Davis. Ellos me tendieron una trampa, la gente de High Hill, con el Departamento de Recursos Humanos, con una chica que estaba ahí. Se me olvida el nombre. Y ella me pidió, junto a Jimena, ese es el nombre, sí lo recuerdo, que escribiéramos, porque nos habíamos quejado del trato de Juan Manuel. Y ella quería que yo hiciera por escrito para tomar acción en contra de Juan Manuel. Eso te lo digo para que vean que ellos mismos, entre ellos se matan. Entre ellos no hay una cordialidad que se ve en pantalla. Y yo le dije que no, que yo simplemente con que le dijeran a él que me empezara a tratar bien a mí y al camarógrafo. Para mí era suficiente, yo no tenía que hacerle daño a él y no lo hice. Pero yo le daba información a Recursos Humanos y esa misma información la utilizaron en mi contra. Porque luego empezaron a decir que yo me estaba quejando. Sí, me estaba quejando de un mal sueldo que nos daban. Queríamos un aumento porque nos lo habían prometido. No fue el aumento que queríamos, pero no aprendiste nada, Juan Manuel. La vida te dio una lección y no aprendiste nada. No eres una buena persona. Tú tampoco, Carlos Mesber y Lucho Borrego, mucho menos. Tienen la sed de ser famosos porque se les está acabando el tiempo. Porque no son nenes de 20 años y no lo van a lograr. Si en 7 años no se han convertido en figuras, ¿qué va a decir ahora con todo este escándalo? No lo van a lograr. Si te das cuenta, Telemundo no los usa ni siquiera para las promociones. Solamente usa a Jorge Bernal, no los pone a ellos. De hecho, Carolina sí estuvo en una promoción de Telemundo. Y los otros no. No, las promociones de Navidad no los ponían. Porque a Jorge, ¿por qué? Porque no son figuras de renombre, no marcan, no marcan. O sea, nadie se sienta a ver el programa porque quiere ver a Lucho. Muy fuerte lo que dice David Rosado. ¿Escuchaste, Lisa? Impresionante. Es decir... ¿Pero vieron la crisis que hay de los periodistas de espectáculo? Y no es que estemos amargados porque estemos resentidos de que en algún momento no nos han contratado. Ya con todo lo que hemos dicho, comadres, es imposible que algún día nos contraten. Pero los tenemos a ustedes, amigos y comadres. Aquí lo que nosotros queremos es desmantelar todo este amiguismo. Porque como la política también está cambiando, ¿por qué no el entretenimiento que somos el espejo, ojo, con las películas, con todo lo que pasa en televisión, de lo que está pasando en la humanidad? Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.